¿Qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes, su amigo Brian Gutiérrez y el día de hoy les voy a mostrar, bueno de hecho estaba, iba por empezar a limpiar los señuelos digo las cañas, los carretes, engrasarlos y darle su mantenimiento pero dije bueno, déjenme, ya iba a acomodar esto, déjenme les muestro que fue lo que me llevé a Cristo Roto que fue lo que me funcionó, que fue lo que metí, que fue lo que no me funcionó y como es que estuvo la pesca y que consejo les podría dar así que vamos a darle a ver que rollo primero que nada, había metido unos señores que me habían caído las cañas que me llevé en un principio, me llevé 6 cañas, aquí están las 6 cañas ahí están, una spinning, primeramente esta tenía fluorocarbono de 12 libras para utilizar dropshot, es una 7 pies, medium heavy, Abu García ¿Qué pasó? ¿Por qué no la tengo con fluorocarbono? Bueno, el motivo fue que no tenía sonar, entonces al utilizar el arreglo dropshot no sabía donde acababa la hidrila, cada tiro lo sacaba lleno de hidrila, entonces era muy difícil por no tener sonar porque no sabía en realidad donde acababa la pared de hidrila decidí ponerle este 15 libras de trenzada para estar trabajando otro tipo de arreglo, otro tipo de señuelos de hecho estoy trabajando gearbaits con esta, o señuelos muy pequeños, superficiales en esta estoy trabajando igual, medium heavy, lius 7.0, 7.0 pies línea de 15 libras, un líder de fluorocarbono de 15 y bailarinas, bailarinas de media onza, tres cuartos de onza en esta una caña medium con relación 6.1.1, esta la tenía para los paletones esta 7.0, igual 7.0 pies, relación 6.8.1, esta la tenía para señuelos un poco más delgados línea de 15 libras con su líder de fluorocarbono de 12 libras esta 15 libras, línea de fluorocarbono de líder, 15 libras y es una lius con 7 pies, y esta la tenía para los geeks en un inicio y esta otra, igual todas estas son 7.0, 7 pies todas, y esta es 7.9, esta la tenía para señuelos ya grandes igual 15 libras de trenzada con un líder de fluorocarbono de 15 libras también ok, que trabajé en esta, en esta trabajaba los swingbaits grandes de una onza, tres cuartos de onza al final de cuentas la terminé, la descarté el motivo de descartar esta caña fue porque en realidad ese tipo de señuelos de una onza de hecho por aquí tengo uno aquí está uno era, bueno este es de tres cuartos era que pegara en las piedras e ir golpeándolas y tener un ataque el problema que no tenía sonar no sabía ni donde había piedras entonces era hacerme tonto con ese tipo de señuelos de arrastre ese tipo de señuelos los cuales los necesitaba arrastrar para poder necesitar, para poder tener capturas no me iban a funcionar así que los, los, los eliminé ¿con qué subí? ok llevo seis cañas pero en realidad que las seis cañas no iba a trabajar con las seis cañas ¿por qué motivo? porque me iba a llevar un kayak el kayak tenía dos portacañas y los cuatro portacañas que le puse aquí a mi cajita de leche me iban a funcionar las seis cañas al final de cuentas no me fui en el kayak me fui en el paddleboard del amigo Miguel un saludazo hermano muchas gracias una chulada el paddleboard pero no tenía portacañas así que solamente tuve que subir cuatro ¿qué subí? pues subí esta spinning subí la de los paletones subí esta roja y subí esta para los esta la cambié y la utilicé para los swing baits entonces déjenme quito estas por cierto también la bailarina no me funcionó para nada porque era la misma lata era la misma lata no encontraba para donde aventarla a pesar de que estuve aventándola bastante no obtuve ninguna ningún ataque con bailarina con swing baits grandes tampoco si sentía mordidas pero muy muy poco y fue cuando andaba en la lancha en una en una cerca que encontramos bueno que me dijeron de hecho me la pasaron me dijeron que me fuera para allá pero no tuve ningún ataque considerable ok esas son las cañas que me llevé pero ahora les voy a mostrar las cajas como es que la configure mi cajita de leche cuatro cajas de estas esta cajita por allá tengo toda esta mi comida y todo lo que utilicé con cosas que me funcionaron y no me funcionaron aquí está le estuve tirando de tocho morocho pero vamos a comenzar a ver con los esta caja curricanes superficie ranas yo creía que iba a haber algo de de movimiento por arriba no tuve ni un solo ataque en superficie ni uno ni con ranas de estas ni con ranas para con tipo popper ni con nada de eso tuve ataque metí rattling tampoco tuve ataques este paseante grande tampoco popper este wopper plopper nada superficie nada lo descarté bueno lo utilicé pero no agarré nada después me fui un poquito más hondo que fueran estos squirby nada y nada ese rojo estuve tirando un poco con estos también tampoco no agarré nada prácticamente con esta caja no agarré nada y tiré con el palatón lo que quería era cubrir agua era como que era como que la última cosa que podía hacer cubrir agua y entonces utilicé este palatón creo que el color es citrus es de la marca bomber baja alrededor de 4 o 5 metros que era lo que más o menos andaba ya acabándose la hidrila y me llegó la sorpresa que como no tenía sonar pues no sabía ya donde terminaba la hidrila entonces cada que lo aventaba lo recogía con hidrila aparte de eso no me llevé ancla importantísimo llévense ancla no me llevé ancla entonces este curricán si este curricán me movía este imagínense parece que tenía un motor un trolling entonces utilicé yerbait este yerbait grande tengo otros más pequeños de este de aquí adentro ahí se alcanza a ver es igualito eso lo estuve tirando con esta y no agarré nada bandas nada así que esta caja nomás no después de eso nos brincamos a esta otra cajita de hecho les puse una liga para si se me llegaran a caer pues no perderlas aquí tengo plomadas tengo desde un cuarto hasta una onza en plomadas geeks tuve un ataque con este con este si saqué pero el día sábado no la iron kayak cangrejos de todos los colores le puse de todos de todos de todos de todos y no saqué absolutamente nada con cangrejos entonces esta caja solamente el geeks fue lo único que saqué este geeks y fue de 3 octavos de onza entonces ni siquiera algo grande así que esta caja igual se va para acá después de esa lo típico lo que te piden que sabes que va a pegar en la calle es swimbaits tengo este ray swimmer de 5.75 este le puse el cabezal de una onza que sería este cabezal de una onza pero volvíamos a lo mismo no tenía ataques o no sabía más bien dónde aventarlo yo necesitaba que este señor lo pegara en las piedras pero como no sabía dónde había piedras decidí ya no utilizarlo el primer día se lo utilicé en la lancha si estuvimos trabajándolo bien pero no tuvimos capturas lo más parecido a la comida era esto lo estuve trabajando también y no lo no logré después de ahí decidí bajar talla algo como esto con 3 cuartos de onza este es de 3 cuartos pero le puse también media onza y no tuve yo capturas aquí si tuvo capturas fue ahí una una pero no obtuve capturas así que no me funcionó necesitaba algo más por arriba después puse este este blanquito y lo puse hasta en light o sea sin peso y nada 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 me llevé estos savage girl de una onza un cuarto buenísimos señuelos para pescar pescadores dijeran pero nada tampoco no saqué nada me llevé este señuelo que fue un regalo del amigo Jonah un saludo hermano y tampoco también lo metí y nada la verdad ya para este ya estaba demasiado estresado así que volví a lo que uno dice la vieja confiable así que saqué que me llevé me llevé saqué la vieja confiable que a mí me encanta esto es esta lombriz la utilizo muchísimo porque siento que es la que la que me ha dado es esta es esta misma esta lombriz en smog punto morado la lombriz más o menos da como pues da casi como 575 da como 5,5 pulgadas ya estirada pero es muy delgadita como es que la trabajé pues bueno la trabajé con muy poco peso estuve trabajando de hecho estuve pescando con esta caña 15 libras 12 libras de fluorocarbono este muy poco peso pueden ver aquí un plomito muy pequeño y era simplemente aventarla y estar quieto muy quieto de repente ya empezabas a recoger 2,3 recogiditas y sentías como caía en la cama de hidrila y tú cuando la aventabas iba como por encima de la hidrila y de repente sentías el ataque pero eso me funcionó el día sábado el día domingo del Iron Kayaker también me funcionó pero solamente saqué una sola lobina tengo cencos los utilicé cencos en baby bass negros rojos ya en la tarde quise meter algo rojo del mismo estilo nada le metí cangrejo absolutamente nada aquí está todo lo que utilicé también miren colores ya un poco más variables variados pero en realidad nada no saqué nada estos señuelos yo los iba a agarrar exactamente los iba a utilizar para el drop shot pero me fue imposible utilizar el drop shot estos señuelos de Seaman recomendadísimos muy buenos son floating y no o sea no tuve no tuve ataques eso me deprimió mucho el día domingo el día sábado ya iba un poquito más alegrón porque el viernes que llegamos llegamos tarde entonces este cuando llegamos nos metimos a pescar no pescamos mucho pescamos como 5 horas más que nada reconocimos la presa yo quería conocerla la estuve ahí sondeando con el sonar ver puntos estuvimos ahí en una en una en una parte que era una un lienzo de piedra hundido estuvimos dando no tuvimos ataques y ya iba a empezar a llover se veía así como ahorita mucho aire entonces nos regresamos porque nos llevamos los imperneables se acabó el día sábado ya llevaba un poco más de conocimiento dije sabes que no voy a meter nada grande voy a eliminar todas estas cosas grandes y voy a comenzar a pescar con cosas un poco más pequeñas a ver que es lo que sucede y la pesca estaba viendo que era muy muy superficial se veían las lovinas saltar parecía pique de dorados o pique de atunas de repente saltaban demasiado y alcancé a ver la comida y les eché esta lombriz morada smoke punto morado y o sea echándola luego luego empecé a agarrar el día sábado estaba completamente nublado el día y había poco viento para el día domingo dije ojalá y no cambio mucho el clima y cambió cambió y muchos amigos ahí del Iron Kayaker los que le fue bien el sábado de repente el domingo fue muy diferente en la noche llovió el día domingo estuvo amaneció pero sin ni una nube en el cielo estaba súper soleado todo eso cambió el pique duró 20 minutos y se murió el pique por ahí estaba cerca el amigo Diego y él sacó su cuota en 10 minutos y luego ya no sacó absolutamente nada o sea se murió el pique entonces yo tuve muchos conflictos no tener ancla fue uno de mis errores más grandes me movían los curricanes que les puedo decir del paletón me recorría como si trajera trolling cualquier brisita de aire que les digo esta brisa digo este aire pero cualquier brisita de aire me movía me cambiaba tiraba para allá y simplemente empezaba así 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 hasta el grado de tener mi caña completamente atrás de mí entonces era muy difícil siempre llévense su ancla de todo lo demás iba yo creo que equipador ah miren ahí hay un hay un nido de golondrinas este estaba equipador pero el ancla se me olvidó creía que no era tan necesaria creo que primero tenías que subir el ancla y después la caña ok amigos pues llegamos al final del video espero les haya agradado espero les funcione algo de la información que llevo si llévense swing baits si llévenselos porque llévense pero llévense cabezales hasta de tres octavos ok algo que me pasó es que yo me dejé llevar con todo lo que estábamos diciendo que señuelos gigantescos bailarinas gigantescas todo grande me dejé llevar y creo que fue uno de mis errores eliminé cabezales de tres octavos de cinco octavos eliminé todo eso y me llevé puro peso pesado y al final solamente subí esa cajita que dije de hecho subí como cuatro plomos chiquitos que dije ven ahora los voy a subir por cualquier cosa y fueron los que me salvaron fueron los que saqué animales y no ni siquiera las hubiera conocido llévense cabezales de tres octavos bueno hasta de un cuarto les podría funcionar un cabezal con unos swing baits pequeños de tres veinticinco porque de pronto se vuelve la pesca muy superficial les digo que las veíamos saltando muy cerquita de hecho la pesca que yo realicé el sábado el día de entrenamiento fue muy cerquita será estar viendo mirando así de repente que saltaban les aventabas la caña y ahí adelantito y te esperabas y de pronto solita la recogían entonces fue muy visual amigos muchísimas gracias por estarnos viendo participen en el sorteo gratis de señuelos de buzo baits es completamente gratis métanse allá al canal se llama Giveaway es muy sencillo fue el día de práctica de Cristo Roto el primer día que me subí al paddleboard está genial ese video ese sí tiene capturas y nos vemos hasta la próxima suerte a todos que se ganen los señuelos es un paquete con tres señuelos de buzo baits nos vemos hasta la próxima buena pesca y bendiciones gracias 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 Gracias.